Los alcaldes, quienes formaban parte de la disuelta Federación de Municipalidades de la Zona Sur, se esperan reunir el próximo 12 de septiembre con el fin de continuar adelante con diferentes procesos que se esperan concretar en cuanto a la organización. Uno de estos es el edificio que se tiene, donde funcionaba por muchos años el área administrativa de la Federación y es necesario que se resuelva lo que se hará. Es un tema que todavía la Junta Liquidadora ya nos comunicó, creo que llegó comunicado a este consejo, si no me equivoco, con respecto a ese acuerdo para efectos de lo que se hará con la infraestructura. Dígase el edificio que está en nombre de FEDEMSUR, eso es un edificio que en su momento se adquirió no con el resorte y participación nuestra, porque fue cuando inclusive ni siquiera nosotros éramos afiliados antes del 2016, nosotros nos afiliamos cuando iniciamos esta primera administración, 2016-2017, no obstante, pues por parte de la liquidación, el proceso de liquidación que se está llevando ante la Contraloría General de la República es un tema por resolver. De momento lo inmediato que tenemos pues es una reunión, todos los alcaldes acá de la región Brunca el día 12 de septiembre, está quedando el 12 de septiembre para hablar del tema y tomar las decisiones de qué haremos con ese edificio, con esa infraestructura, ese activo de la extinta o liquidada Federación de Municipalidades del Sur. Así que en su momento pues brindaremos la información de las decisiones que vayamos tomando y lo que vayamos trasladando a la Contraloría, porque es un proceso que llevamos en acompañamiento con la Contraloría y los tres compañeros que forman la Junta Liquidadora de la FEDEMSUR. Cabe indicar que a finales del 2022, las seis municipalidades que conformaron la Federación tomaron la decisión de disolverla debido a la mala gestión financiera. Para ello se conformó la Junta Liquidadora y una comisión técnica que trabaja en este proceso. En una entrevista en noviembre del año pasado, el alcalde de Cotobrus, Steven Barrantes, quien lidera la Junta Liquidadora, explicó que se tenían problemas para aprobar presupuestos, por lo que se reunieron con la Contraloría General de la República para liquidar todo. Ya no tenían ni funcionarios laborando por la situación un poco compleja y estaban trabajando para asumir las responsabilidades que se tenían como la deuda del edificio. Barrantes destacó la buena comunicación que hay entre los alcaldes de la zona y aclaró que hablar de otra organización que los una aún era prematura.